Tira, tira... Tira, tira... Tira, tira... Ahí va el plato... Tuve pa el plato... Ahí va el plato... Ay, ay... Y esos palos... Y esos palos... Primario, guío... Vamos a hacer mucho que anda más policial que el... ¡Mira, tío! ¡Vosotros! Sigue tirpeando... ¡Dale pa arriba! ¡Dale pa arriba! ¡Uno lo duro vosotros! ¿Viste lo que? Se intimidan los muchachones... Se vació el plato, compadre... ¡Pero qué película! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Pero cuatrón! Que la gente nos sorprende a nosotros... Y nosotros mirando a él... ¿Va qué? Cuándo le brincó para allá. ¡Para qué lado! ¡É! ¡É la boda, es la verdad! Es verdad, comando, ¿verdad? Porque ve que polvo sea que le están cayendo atrás y siguen con nada más los coros. Manga, manga, po, ¿tú estás viendo? ¿Van a romper esa guagua ajena? Es de una niña, déjala ahí, que es de una niña. No, eso no. La tabla de la niña, déjensela ahí. Está bien, gracias. Ey, pero qué remata, aquí estamos con la lucha libre. La lucha libre. Qué psicópata. Y se conmucó psicópata. El poromo policía que el. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que pasa? No sé, yo lo veo. Esa gente que se tira de aquí. Se tira de acá a vueltas todas, ¿qué es lo que pasa? ¿Para qué ahora se tira? Se tira de acá a vueltas todas. Es que yo me le tiro de aquel lado. A ver que caíme atrás por ahí, barón, ¿eh? Vámonos, 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 ya. Ya acabamos con todo. Vámonos con todo, ya. Ya, que de guañingán todo. Mira qué pescado. No, ya llévensela. Vámonos con todo. Lleva. ¿Puedo ser a pie este van? ¿También? ¿Sabes? Esa gente andan en... No andan en un jente. ¿Qué digo? Hombre, ahora ya sale. ¿Cómo ya no va a salir ahora? Él no ha agrupado, no, eso es prohibido. Hasta las mujeres van a ir. F***, flaca. Ágale flaca. Bueno, flaca. ¿Era de que te viva la red? ¡Oye, freina, que me voy a apiar! ¡A la red, ya me voy a apiar! F***, flaca, te vas a hacer. F***, mira. F***, freina, que me voy a apiar. F***, flaca, te dice. Oye, mira la que está en mi pulsa. Esta va para aquí. El camión me lleno por eso. El camión está lleno por eso. El camión está lleno por eso. Miren los muchachos. Casi estable ellos ahora. Dale, dale, dale. Que ella va. Ojalá se quede además de este camión me lleno. Está lleno en el camión, mira. El f***, lleva más gente que el f***. No es allal que esa gente. Ya lleno. La cadena, la tabla. Mira te la pesiana, la tabla. ¿Quién se metió en la mano? Ya escuchamos Voy a traer vosotros que subieron Estadín Estadín, ve comprando sillas Eso fue por estar negociando, eso es usted, eso es muy fresco Es que usted no tiene que estar negociando, varón Usted se le pagó ahí Por eso fue que yo